¡Pinche mundo! Pendejo, pero pendejo Con mayúscula, úscula Chingada madre Chingada madre Pero arriba se ve más despejado Ojalá Ojalá que las hojas No te toquen el cuerpo Cuando caigan La trova Hubo un tiempo en Chihuahua Por lo menos, que la trova estaba de modísima ¿Qué? ¿Qué seguían? Para que no las puedas Convertida en cristal Ojalá que tu cola Sea firme Por siempre, por siempre Y para siempre Ojalá que esa cola Pose bien cabrón ¿De qué hablas, negas? No sé, me estoy metiendo Enfrente de un pinche trailer que casi me viola El ano Ustedes no saben lo que es eso Nunca lo han vivido Ojalá es que la trova estuvo de moda Y yo como no pisteaba, güey, en ese entonces Tenía como quince, dieciséis, diecisiete Y yo les recomiendo pistear, güey Que se quedan todos pendejos, güey Ni se dan cuenta que están quedando pendejos Véanme a mí, grabándome solo Vale, verga, este chavo punk ¿Por qué? Ah, ¿por qué se va a traer de este? No, mala elección, negas Chinga madre Bueno, sigue, sigue, sigue Yolo cryo Este Pero iba a los cafés, güey Porque estaba de moda la trova Porque pues no había nada más, güey Y era como pistear un café Pero un café te costaba como treinta pesos Para mí treinta pesos en ese entonces Era un putazo de feria, güey Putasísimo Así que no estés mamando la verga tan duro Empezar porque pues yo Yo me mantenía, güey Me mantenían Y pues me dan así De que ahí está la feria, güey No estés mamando Treinta pesos un café Y con ese café tenía que aguantar Toda la puta noche Oyendo música culera, güey Ah, que la verga Con pelos, güey Sí vas a entrar, güey Sí vas a entrar Estoy totalmente de acuerdo Pero no mames Bueno, ya ahí entró ¿Qué estaba, güey? Sí, o sea Y yo, güey, a valer verga Y así que no mames Pues esto es lo que La gente normal llama de inversión Y M ahí, güey Ya te prefería Un chingo de veces Grabar estas mamadas Que están en la pinche No están en el puto tráfico Del DF asqueroso, güey No Pero sí me entretiene esto, güey No sé por qué chingados Desde niño Siempre Desde que conocí una grabadora En la primaria De voz Dije No mames Este pinche invento Hombre blanco Es la mamada, güey Me grababa a todas horas, güey Se la pedí a un compa Porque pues no me alcanzaba Para tener una Pero no sé Me gustaba un chingo Pero bueno El caso es que La trova, güey Y estaba muy de moda Era Nicho Hinojosa Pero los hipsters En ese entonces Que eran los pinches Es que Nicho Hinojosa Es una copia de todos No es un autor original Pero es el que los dio a conocer Puta Tan sencillo No sé cómo chingados Funcionó ahí el modelo Negocios Pero fue un Pinche Buen gancho al hígado No se pasen de verga Piatones Ah, puta verga Bueno Nicho Hinojosa, güey Era el icono Ahí El estandarte De la trova Aunque le duela Que le duela, güey Que haya hipsters De Guadalajara De pinche Chilangolandia I don't fucking care, güey Nicho fue el pendejo Que nos hizo conocer Esa mierda E ir a gastar Dinero pendejo En cafés, güey Qué asco Pinche O sea, no me No me desagrada el café Me desagrada que estuviera tan caro Era como el Starbucks El equivalente en precio Era, pues, ¿por qué estoy pagando Tanto por esta mamaja, güey? Pues el Starbucks Es lo mismo, güey No más que Pues ya no hay trova Y ya es piterino De pinche cities I don't know, güey ¿Sabes qué? La trova Eso se trató esto De la trova En pirata, güey Lo que son las chingadas Mojas Pues de la moda Pues lo que se te acomoda Y efectivamente, güey Pues pura Pura pendejada Agarro a la moda Muchís mamás ¿Verdad que está de moja, güey? Justin Bieber Ya no lo odian tanto Sí lo odian Pero no tanto Y está bien, güey Yo no lo odio personalmente Es un cotorreo Es un chavalo, güey Ya, es un pendejo Como todos los chavalos, güey Pero es que es el estandarte De los pendejos, güey Pobrecito Le tocó Pero pues sí Pues el rato Se limpia con sus billetes Y sus putas Pues a gusto, güey Sí, pues que digan Misa Bola de pendejos Pobres Es que Justin Bieber Es un puto Sí, sí soy puto, güey ¿Cómo me cojo esta? Y a esta otra Y a aquella Tú piensa lo que chingados quieras Es que negas Es por Justin Bieber Claro que sí Les voy a poner aquí abajo Los links de descarga De las rolas De Justin Bieber Se crean Ese güey Cobran, ¿no? Por su música Pues todos, negas Nomás que, pues, pinche Son bien piratas Pues ahí está en YouTube, güey Póngale a Justin Bieber Y salen rolas de ese güey Ni modo que no, güey Ni modo que nadie lo conozca Al Shao Es que ese Shao Justino Bieber Algo que se hace en pirata También es el pinche Justin Que puso una tienda de otras Que se llama Justin Boots, güey Es el mismo, güey Efectivamente Se crean, no Que se parece un chingo A la Miley Cyrus En la cara, güey Pero, pues, Justin Tiene cara de vato Ya, güey Entonces, qué culero Para Miley, güey Tiene cara de un pinche niño Feo, güey O sea, pues, Justin Todos los vatos Pues somos feos Pero cogemos, ¿no? De alguna u otra forma, güey Porque, gracias a Dios Las normas sociales No lo permiten Dicen, este güey Está feo, pero Pero, pues, ahí anda el güey Con las viejas, ¿no? Y el caso es que Miley Pues tampoco no creo que Tampoco creo que Esté batallando Para coger gente, güey ¿Por qué estás hablando de coger, negas? Nunca hablas de coger Ya sé, güey Porque soy una mala persona Un mal ejemplo a seguir No sé O sea, el punto no es Coger, sino Ligar o tener viejas, güey No necesariamente Estar así coge y coge Como pinche primate, güey No El punto es de que Tener Por lo que normalmente Se batalla, güey Que es el pinche apareamiento, güey Que es un pinche ritual Latoso No me voy a entender, güey No es por el morbo De que coger Mami No Es el punto de la plática El caso es que Miley, güey, pues Se quedó con la cara De Justin, güey Y los dos se corta el pelo Como Justin O los dos se pusieron de acuerdo De que Pim Pong Papas Corte pelo de pendejo Órale Pero yo soy vato Y no hay pelo Y así es, güey Pero Miley, no mames La otra que se puso Ese traje Ya pasó un chingo de tiempo Se puso ese traje Que le Hacía salir un pedazo de nalga Porque no tiene nalgas Pobrecita O no tenía No sé si ya se puso Qué pedo con todos Buena madre Pero pues no El punto es que No se le vea bien O sea Si causas controversia Miley, lo estás logrando En ese aspecto Pero, güey Pues ¿Qué te cuesta? O sea, como gaga También en su momento Ahorita ya se viste más decente Y si dices Mami, güey Pum, pum, mami, mami Yo te vengo a decir Las cosas tan lindas Que tú quieres oír, güey Así le cantan a gaga, güey Siempre que sale Dicen Ay, pendejo Entonces, chance No sé por qué chingados Haga eso Miley Pero Se podría Podría estar mejor la muchacha Porque pues No sé, güey Hollywood O lo que chingados sea El medio No necesariamente Hollywood Nueva York O bla, bla, bla No sé Pero bueno ¿Cómo opinas, negra? Tú te crees muy vergas Tú acá El yo Pino Y la chingada Es un pendejo, güey Es un pendejo hablando No soy un pinche Da una opinión razonable De algo Nada, güey Nada, güey Ese pendejo ¿Por qué prendió Unas pinches torretas? De una chingada Tu madre Pinche Yota Fastidiosos Meco Bueno, pues ya ¿Cuánto llevo, güey? Estos pinches atletas Hay unos pinches atletas Aquí en Polanco Corriendo Ocho minutos Ya, X, güey ¿Por qué andas en Polanco, negra? No sé, güey No sé Me queda Pinche paso Entonces Chihuahua La vemos, güey Ay, güey Estoy un pinche cansado Y Y pues ya Ya, córtale, güey Córtale, chaval No, hombre Chavaloponque